Se ha dispuesto a otorgar una prórroga a este importante beneficio hasta el día viernes 8 de marzo, con lo cual se amplía un poco el tiempo para poder tomar esta oportunidad y lograr en definitiva pagar con estos beneficios que van a estar vigentes igualmente hasta el día 8, que consisten en dos meses de descuento y seis cotas sin intereses pagando a través de MacroClick. Es interesante, por todo lo que viene sucediendo, comentar que ha tenido una repercusión muy importante. La gente ha entendido que esto ha sido un acompañamiento efectivamente para poder aprovechar esta oportunidad de ponerse al día con sus tributos. Así que es una buena noticia y esperemos que la gente pueda, el vecino pueda aprovecharla. Bueno, efectivamente hay un beneficio para jubilados y pensionados, que quiero aclarar esto, que no solapen el vencimiento de este anual con el vencimiento para gestionar el trámite para lograr la exención de jubilados y pensionados. Digo esto porque va a estar vigente todo el año, es decir, no hace falta que se aproximen al Centro Cívico Municipal a efectuar el trámite urgente, porque esto tiene vigencia para todo el año, con lo cual vamos a estar con todo nuestro personal dispuesto para atender las consultas. En definitiva, todo lo que son jubilados y pensionados que han logrado el beneficio en el año 2023, no hace falta que se aproximen, que se acerquen al Centro Cívico Municipal, ya que por una norma se ha previsto extender ese beneficio para todo el año 2024. No obstante eso, para aquellos que generen una nueva situación, sí deben hacer el trámite de inscripción. Pero reitero, no tiene que ver con el vencimiento del anual, sino que tienen todo el año con la posibilidad de efectuar el trámite. Bueno, la prórroga es hasta el día 8 de marzo, viernes 8 de marzo. El beneficio es a través del pago con MacroClick en seis cuotas sin intereses y con la quita de dos meses, de dos periodos anuales. Es decir, tenemos un beneficio por un lado financiero, es decir, esto no tiene ningún recargo, son seis meses sin recargo en cuotas y además el descuento de estos dos meses.